Más friano Canta caballero Jodíame por piedad, yo te lo pido Jodíame sin medida ni cremencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Jodíame por piedad, yo te lo pido Jodíame sin medida ni cremencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Y con cariño para Omar Zavis en Giron Que vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Y con solo se odia lo querido Desde de acuerdo a la experiencia Y con respecto de acuerdo a la experiencia Y también pero ten worst